Desde mi experiencia, lo que pasó hoy fue algo muy bonito, una instancia en la cual muchos jóvenes, incluso personas mayores, y había personas extranjeras, donde yo soy de Colombia. Nos reunimos para conversar sobre la situación actual del país y sobre cómo nosotros, desde nuestra posición como personas jóvenes, podemos generar cambios. Lo que hicimos fue dejar una pregunta abierta, así como dar espacio para opinar. ¿Qué rol tienen los jóvenes en el actual proceso de transformación social? Bueno, yo creo que ya al principio viendo cómo se pasaban los torniquetes era algo muy espectacular realmente. Y también el ver jóvenes de 14 años, que no sé si nosotros a los 14 años teníamos pensamiento crítico social realmente. Yo pienso que el tema de resistir desde nuestras barreras, nuestros espacios, en comunidad y todas las formas que tenemos de vivir, son como el mecanismo clave para seguir avanzando en este movimiento. Fuimos abriendo distintos espacios temáticos, donde hablamos de infancia, de psicología, de derechos humanos, de constitución, en charlas que tenían que ver con la contingencia. Y hoy, con este punto de inflexión, podemos lograr mirar también hacia el futuro y permitir que nuestros jóvenes se encontraran hoy día. E incluso que moderados entre ellos mismos lograran articular una dinámica para mirar dónde estamos hoy y hacia dónde queremos caminar. El primer punto que empezamos a hablar era sobre una filosofía que no legitimice el egoísmo. Participación artística con la comunidad de mis compañeros. Crear conciencia sobre la importancia de la salud mental en Chile. Construir ideologías que potencien la igualdad social y no validar los aparatos ideológicos del Estado. Y que el pilar fundamental, o no sé si fundamental, pero lo puse como muy mayúscula, era la empatía. El fomento a la empatía y el conocimiento, autoconocimiento y el de los otros. Una asamblea joven también da el espacio para empezar a construir una cultura cívica, desarrollo de pensamiento crítico, en torno a con qué herramientas nos vamos a enfrentar a construir un nuevo país. Sacar los prejuicios y también ayudar a la comunidad a ser consciente y a buscar información sobre cómo podemos mantenernos también con una salud mental que nos pueda llevar a criticar y reflexionar al mismo tiempo. Para que no vamos sintiendo tanto odio con todo esto que está pasando porque tampoco nos hacen. En estas instancias así, específicamente para nosotros los jóvenes, casi ni existen, casi ni se abren. Porque siempre existe la mirada de que son jóvenes, no tienen experiencia, no saben de lo que hablan. Pero en realidad no es así, en sus vidas, este movimiento partió desde los jóvenes, partió desde nosotros. Y es el joven, lo que comentaba un compañero abajo, es el joven que tiene ese NWEN para poder seguir luchando, para poder seguir y obtener la dignidad que es lo que estamos pidiendo.